Hoy quería comentarles un poco cómo es a qué ritmo los componentes electrónicos y los de comunicación se van integrando a las máquinas agrícolas, compartiendo espacio y valor con la hidráulica y la mecánica. Y esto afecta o influye en todos los escalones de la industria, desde el fabricante, el diseñador, hasta el usuario. Hace poco tiempo, por ejemplo, una empresa de sembradoras, dándose cuenta que parte de la ganancia creciente se destina a la parte electrónica, adquirió directamente la empresa proveedora de estos elementos. Y hoy en día forma parte, lo que antes era un proveedor, hoy en día forma parte de la empresa terminal. Y esto es en función de lo que el productor invierte. El productor paga la diferencia de estas mejoras con la expectativa de obtener mayores rendimientos de los equipos. Y la mayoría de las veces se cumple. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la doble tracción en tractores en la década de los 70 y 80 del siglo pasado. Los tractores aumentaron su valor en alguna proporción debido a que incorporaban la doble tracción, que primero era un diferencial y después terminó siendo prácticamente un commodity. El productor siempre apuesta a tener mejores productividades en su establecimiento. Y eso ocurre en todas las maquinarias. Por ejemplo, en fertilizadoras, todo lo que es regulación de dosis en las esparcidoras de granulados es comandado electrónicamente. Por supuesto que existen los modelos mecánicos e hidráulicos, pero cada vez más van hasta a ser comunes los comandados en forma electrónica. Lo mismo pasa con las pulverizadoras, que desde la cabina el operador regula el caudal y regula la presión de trabajo. Lo mismo pasa con las cosechadoras de grano, que en función de la humedad de la planta o del grano o del ambiente, la misma máquina en forma automática o comandada desde la cabina de la cosechadora, regula la calidad del grano, regula la agresividad de la trilla y así mantiene perfectamente en orden las pérdidas y la calidad del grano. Lo mismo pasa con las picadoras, que regulan la longitud o tamaño de picado en función de la humedad del material que va entrando a la picadora. Y lo hacen en forma automática o desde la cabina de acuerdo al criterio del operador y también lo pueden hacer de acuerdo a la navegación, si están conectados a un navegador. Bueno, esa es la evolución de la maquinaria, que cada vez vemos con más continuidad, con más presencia. Bueno, espero que estos comentarios les sea de utilidad y nos vemos en una próxima edición de Los Fierros a Punto. Muchas gracias.